Por iniciativa de las atletas del área de velocidad en Cienfuegos y el apoyo de su entrenadora, desde el 2 de enero retornaron a la pista Rosendo Uné para mantener su preparación y forma física rumbo a la cita de los colegiales de 2023, lo cual tiene como génesis el cuarto lugar alcanzado en el año anterior en los Juegos Escolares, sin precedentes en estas líneas para la provincia. En el empeño de las velocistas de la Perle Sur está el de mantener o mejorar los resultados del año anterior, conscientes de que el trabajo sistemático y la entrega al deporte son aspectos determinantes en las confrontaciones deportivas. Nosotros empezamos a entrenar desde el martes, porque nosotros queremos tener buenos resultados en estos juegos escolares y hay que sacrificarse mucho para poder conseguir estas medidas. A partir del día 3, martes 3, comenzamos el entrenamiento nuevamente. Las niñas de aquí de la provincia de Cienfuegos y dos niñas del municipio que se quisieron incorporar por voluntad propia de ellas. Hasta ahora todo marcha muy bien, ya estamos soltando ya ese cansancio de tantos días de descanso y prepararnos nuevamente para seguir dándole continuidad al trabajo realizado hasta la fecha. A la iniciativa de las atletas sureñas se sumó la Cienfueguera integrante del equipo nacional, Kelly Madrazo, quien con el propósito de mantener su preparación física, prefirió por estos días de estancia y Cienfuegos entrenar con quien la promoviera al equipo nacional. Estos días me la paso aquí entrenando en la base de la provincia con mis antiguos compañeros, el profesor de La Habana, mi mamá de las orientaciones, y la ejempló aquí con mi entrenadora de base. ¿Y por qué con entrenador de base? Porque con quien más que ella, que fue la que me promovió, que gracias a ella obtuvo los resultados que por hoy en día estoy allá en el equipo nacional. Muy contenta de que está aquí con nosotros y sirviendo de ejemplo al resto del grupo para que sigan con la misma perspectiva de ella, de llegar algún día a ese equipo nacional. De tal manera se cumple con esta atleta y entrenadora el sentido de pertenencia y el amor que sienten por lo que hacen, y la persistencia en el tiempo de los valores promovidos en clases deportivas. Primitivo González, Notisurro. Notisurro.